... Vamos a repetir la información urgente. Uno de los involucrados en el caso Antonini Wilson se acaba de declarar culpable ante la justicia norteamericana. Un venezolano se declaró culpable de tratar de encubrir el origen de 800 mil dólares que fueron hallados en el maletín de un empresario venezolano en Buenos Aires. Recuerdan, Guido Antonini Wilson, que supuestamente habían sido destinados a la campaña electoral de Cristina Fernández. Esto es lo que figura en la causa judicial. Moisés Mayónica, el abogado de 36 años, se había declarado inocente hace unas semanas, pero cambió de parecer, y ahora reconoció los cargos, de no haberse registrado ante el gobierno estadounidense como agente de un gobierno extranjero. Podría ser sentenciado a 15 años de cárcel. Mayónica y otras cuatro personas son sospechadas de tratar de encubrir el origen venezolano de los 800 mil dólares encontrados en el maletín del empresario venezolano norteamericano, Guido Antonini Wilson, en Buenos Aires, el pasado 4 de agosto. Los otros acusados en el caso, recordemos, son el venezolano Carlos Kaufman, de 35 años, Franklin Durán, de 40, y el uruguayo Rodolfo Guancele, también de 40 años. Los tres podrían ser sentenciados a 10 años de prisión y a multas de 250 mil dólares de ser hallados culpables. Claro que los tres se mantuvieron como inocentes ante la justicia y ahora lo reiteraron. El único que cambió su declaración y dijo ser culpable es el abogado Moisés Mayónica. Según el expediente, Antonini usó una grabadora encubierta cuando se reunió con ellos y el FBI les grabó las conversaciones telefónicas. Recordemos que Antonini Wilson tiene una situación especial ante la justicia norteamericana porque de entrada declaró y ofreció colaborar en esta causa, por lo cual está haciendo, cumpliendo con todas las indicaciones del FBI para poder esclarecer el caso. Ahora habría grabado a sus propios compañeros y una vez obtenida la prueba, a este abogado Moisés Mayónica no le habría quedado otra opción que declararse culpable ante la justicia norteamericana.